Son tres décadas de destierro y de suión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, tierrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia parte de la programación español de la WLRN Televisión Pública, Servicio Público Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy Cuba y su historia regresa a una serie que se comenzó con el prejuitoro Félix Varela y hoy se continúa con el apóstol José Martín Algunos dirán, ¿por qué hemos comenzado con dos maestros que no son de la misma generación? Bueno, sencillamente porque hay una vinculación entre Varela y Martín Muy interesante, Martín nace el año que muere Varela Pero no solamente eso, Martín es el primer cubano que adelanta la santidad del padre Varela El santo cubano Pero bueno, ahí dejo el tema porque el tema de hoy no tiene nada que ver con la relación de Félix Varela pero bueno, es una relación histórica por eso es importante en esta serie de los maestros de la nación cubana hoy le toca a José Martín y por supuesto es el maestro por excelencia el maestro místico, el maestro histórico, el maestro de todos pero para eso hemos invitado, yo diría a un hombre que conoce la historia cubana periodista profesional y me refiero al doctor Emilio Sánchez Bienvenido a Cuba y su historia, Emilio, ¿cómo tú estás? Pues excelente, siempre es un gusto estar en tu programa Sí, bueno, el tema Martín, maestro un tema bonito, un tema profundo y tú eres el que vas a desarrollar el tema Entre los dos lo vamos a desarrollar Bueno, una de las tantas facetas de José Martín que nos sigue asombrando cuando uno se asoma a lo que hizo también en el terreno de la educación Bueno, hay que empezar por decir que de los epítetos de Martín los dos más importantes son el apóstol y el maestro El primero surgió antes de la muerte de Martín y fue obra de Fernando de Quesada y ahora usted ahí El segundo surgió alrededor del año 1890 Que por cierto, le gustó el apóstol Sí, al apóstol le gustó el apóstol Por allá por 1891 se crea en Nueva York una sociedad de la enseñanza llamada La Liga creada por el matancero Rafael Serra Era una sociedad para cubanos y puertorriqueños pobres donde se reunían en su sede y estudiaban, tenían algún tipo de actividad cultural, etc. Bueno, Martín dio clases allí En ese tiempo Martín también era profesor de un high school para adultos eran clases nocturnas Uno de los tantos trabajos que realizó para buscar algún sustento Uno de los tantos trabajos que tuvo Martín en Estados Unidos Bueno, pues Martín una vez que terminaba sus clases nocturnas solamente los jueves llegaba a la sede de La Liga así como se conocía a esta sociedad Llegaba entre nueve y media y diez de la noche y allí se ponía a disertar con aquellos alumnos de todo tipo de tópicos por ejemplo, de ciencia, de arte, de literatura, de historia, de religión a veces incluso sugeridos por los propios alumnos Los alumnos lo adoraban, lo veneraban se quedaban maravillados con el conocimiento con el cariño que Martín sentía por ellos y le empezaron a llamar el maestro a qué hora llega el maestro, por qué no llega el maestro y se quedó entonces el epíteto del maestro Sí, pero qué curioso que además casi todos los alumnos de Martín cuando recorremos la historia adoraban a Martín o sea, es una atracción humana, ¿no? Un carisma tremendo, ¿no? Sí Ahora, Martín tenía una vocación pedagógica obvia desde adolescente eso se observa primero en todas las reflexiones que hizo y que se expresaron en sus artículos, ensayos, crónicas hasta en sus cartas el alto concepto que tenía de la instrucción, de la educación y del maestro Martín concibía a la educación o sea, hablaba de que la enseñanza era una obra infinita de amor decía decir enseñanza es decir ya querer incluso siendo joven tenía este sueño fíjate qué curioso él decía que cuando se acabara la lucha por la independencia de Cuba él quería retirarse dedicarse a enseñar a los indios fíjate tú, desde joven tenía ese sueño tenía ese sueño claro, la vocación de Martín no solamente es en palabras es en la práctica en la práctica y lo vemos en toda su biografía después vamos a hablar del itinerario pedagógico de Martín y tenía bastantes ejemplos que seguir por ejemplo hay dos referentes esenciales desde el punto de vista pedagógico para José Martín que son José de la Luz y Caballero y Rafael María de Mendigo el primero Martín le dedicó también parte de sus escritos Caballero profesor del seminario San Carlos decía que la misión principal de un maestro era desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico la capacidad para pensar por sí mismos decía además que la educación la enseñanza tenía que basarse en la práctica en la observación en la experiencia directa es decir rechazaba la enseñanza memorística y de caballero es la famosa el famoso proverbio o frase que era enseñar puede cualquiera educar solo quien sea un evangelio vivo ¿qué te parece? la frase se ha repetido en la historia y creo que es una frase que tiene una una fuerza existencial además es verdadera o sea memorizar depende de de una ecuación yo diría matemática no, no, no la enseñanza es otra cosa él establecía en esa frase la diferencia entre instruir y educar o sea instruir él lo vinculaba al pensamiento al razonamiento y educar lo vinculaba a los sentimientos y a los valores por eso establecía esa la frase evangelio vivo lo dice todo lo dice todo un evangelio vivo un evangelio vivo pura ética práctica ética cristiana por demás pero el otro referente de José Martí es sin duda quizás el más importante es Rafael María de Mendive el maestro quien fue su maestro su mentor y que Martí consideraba incluso un segundo padre pero Rafael María de Mendive no solamente fue maestro primero fíjate tú que que interesante esto que les voy a contar estudió abogacía fue poeta era uno de los intelectuales más destacados de esa Cuba y del tiempo de Martí y después y además fue también periodista y editor digamos que Martí invitó a su maestro y lo superó con creces pero eso es un punto de vista bien bien interesante Rafael María de Mendive fue quien trasladó a Martí los valores tan importantes como el patriotismo el amor por la libertad el amor por la justicia la dignidad el decoro la preocupación por los humildes todo eso él lo recibió de Rafael María de Mendive y también hay que pensar que también digamos corrieron la misma suerte porque Rafael María de Mendive por sus actividades conspirativas fue desterrado de Cuba al igual que Martí hay algunos historiadores que dicen que Martí lo que fue y lo que hizo es básicamente por la educación de Rafael María de Mendive su maestro bueno fíjate la importancia que tiene Rafael María de Mendive cuando Martí sale desterrado para España por sus actividades conspirativas junto a Fermín Valdés Domínguez en 1871 le escribe una carta a su maestro en la que dice lo siguiente de aquí a dos horas embarco desterrado para España mucho he sufrido pero tengo la convicción de que he sabido sufrir y si he tenido fuerzas para tanto y si me siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre solo a usted lo debo y de usted y solo de usted es cuanto bueno y cariñoso tengo tú que que valoración todo 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 eso lo debía yo creo que Rafael María de Mendive debe haberse sentido como un maestro bien contento bien orgulloso de que su alumno su discípulo lo haya superado en tan gigantesca medida el orgullo de un padre cuando educa a un hijo y ve que el hijo obtiene éxito seguro ese es el sentimiento que tiene que haber sentido Rafael María de Mendive con Martín sin lugar a duda quisiera hablar de la de la trayectoria pedagógica de Martín seguir seguir lo primero que nos llama la atención es que Martín desde adolescente hace funciones de maestro cuando Rafael María de Mendive no está en el salón ahí en el instituto San Pablo Martín ocupa su lugar desde adolescente esa es la primera la primera experiencia pedagógica de Martín la segunda la tiene cuando llega a España desterrado en un momento se acaba se acaba el dinero no tiene recursos tiene carencias y entonces se ve obligado a impartir clases y da clases a dos familias de allí de españolas acá Mañach en Martí el apóstol nos habla de esa experiencia de Martí una de las familias fue la de Barbarita Echeverría la viuda por cierto la viuda de un general español y otra fue la familia de Leandro Álvarez Torrijos ambos le confían la ilustración de sus hijos esa es la segunda experiencia cuando Martín sale de España sabes que después va a México México está un tiempo tienen un desarrollo allí como periodista pero se ve obligado a irse de México por razones políticas los amigos le aconsejan que se vaya porque la podría la podría pasar muy mal ha llevado Porfirio Díaz al poder y pueden haber problemas se va a Guatemala entonces allí enseguida lo reciben con los brazos abiertos y Martín empieza a impartir clases primero en la escuela normal da clases de literatura y de composición y también en la universidad central donde da clases de literatura pero de varias literaturas es asombroso literatura italiana literatura francesa literatura alemana literatura inglesa Martín tiene 24 años y es un especialista en esto bueno Martín siempre fue un genio sin duda bueno después de Guatemala también por situaciones por unas circunstancias él renuncia a su cargo por solidaridad con José María Isaguirre que era quien lo había fue el que le dio la oportunidad le dio la oportunidad y aprovechando que se ha firmado el pacto de Sajón se va a La Habana Carmen Sáenz está embarazada se van a La Habana y allí Martín comienza a dar clases también en una escuela de primera y de segunda enseñanza durante un tiempo muy poco tiempo porque Martín con estancia corta estancia corta él lo combina la actividad profesoral o pedagógica con tareas en un bufete de abogados pero bueno está conspirando y lo vuelven a desterrar así que su experiencia allí en La Habana es bien corta voy a aprovechar voy a aprovechar esta esta parada Emilio porque estamos a mitad del programa para los que han sintonizado tarde amigos de Cuba y su historia estamos tratando el tema uno de los temas más interesantes de la historia cubana Martín maestro y por supuesto está con nosotros el doctor Emilio Sánchez ahí te dejo para que continúes bueno Martín ya sabes que va a España desterrado de ahí se las arregla y se va a Estados Unidos llega a Estados Unidos en enero de 1880 no le va muy bien entonces recurre a los amigos y se va a Venezuela se va a Caracas y allí tiene otra experiencia pedagógica que le encantó primero dio clases de gramática y de literatura francesa en la escuela Santa María y en el colegio Villegas da clases también de literatura pero crea una cátedra de oratoria fue iniciativa de Martín a pedido de los alumnos que ya lo conocían él había expuesto en conferencias y estaban admirados de la facundia de Martín y le piden le piden que les enseñe y él hace una allí forma una cátedra de oratoria nuevamente Martín siempre tiene problemas con los gobiernos yo creo que con el único gobierno que no tuvo problemas fue con el gobierno de los Estados Unidos aquí fue donde único pudo quedarse conspirar escribir y hacer poesía bueno de Venezuela tuvo que irse y llegué entonces a Nueva York y allí en Nueva York es donde tiene estas dos experiencias que ya yo he citado de clases privadas no clases públicas con la en el high school central central high school clases de adultos nocturnas y las clases en la liga pero Estados Unidos es bien importante para Martín porque allí en ese país en este país cristaliza las ideas cristalizan las ideas de Martín en torno a la educación porque Estados Unidos tenía una posición de vanguardia en la educación en aquel tiempo había situaciones también de retraso y él la critica en sus crónicas pero había muchas experiencias de avanzada Martín está al tanto de la literatura pedagógica existente está al tanto de lo que se hace en Suiza en Francia en Alemania en Inglaterra y también en Argentina que tiene muchas experiencias pedagógicas importantes sin embargo Martín considera que Estados Unidos en aquel momento estamos hablando de los años de 1890 está ocupando el primer lugar en el mundo en la enseñanza porque aquí la educación comparada con esos otros países la educación aquí es vital es también democrática y es una educación muy positiva basada en lo más avanzado basado en la ciencia bueno yo creo que le impresiona mucho también la importancia de la técnica en la educación americana Martín toma las experiencias de vanguardia que él encuentra en Estados Unidos para proyectarse de cómo él ve la educación en su nueva república en la nueva república que él está ayudando a forjar y en los países de América Latina él considera que sigue prevaleciendo en América Latina una educación memorística y exageradamente humanística y entonces dice que hay que enseñar más ciencia más técnica en la educación es decir una educación en Estados Unidos que él destaca por su realismo por su vitalidad y su carácter democrático ahora te propongo reflexionar cuando salgamos de este programa en cuánto ha desmejorado la educación en este país donde ya no ocupa una lugar de avanzada yo te diría a ti que ahora los que ocupan las lugares de avanzada son otros países en el mundo y Estados Unidos va a la saga ese podría ser un tema universal que no entra dentro del marco de Cuba y su historia pero es un tema para conversar y tal vez para otros programas de la programación en español porque es un tema además muy actual tal vez tengamos tiempo para hablar de los principios pedagógicos de Martín no yo creo que tenemos nos quedan 10 minutos el programa yo creo que sí hay que pasar vamos a ver si nos colocan la lámina de los principios pedagógicos son principios que están elaborados acerca de las reflexiones de Martín que están dispersos bueno a través de toda su obra de toda su obra que es gigantesca ahí tenemos el primero la enseñanza obligatoria tanto privada como pública es elemental una cultura universal injertada en la cultura autóctona Martín decía injértese en nuestras repúblicas el mundo pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas él quiere que se combine la cultura universal con la cultura autóctona nacional al carácter integral es decir que se combine en la enseñanza la parte técnica la parte científica la enseñanza de la apreciación estética por ejemplo que es tan importante y que se ha perdido incluso en este país apenas hay referencia en este país yo creo que en el mundo también en general pero aquí menos que en otras partes la parte cívica la parte ética perdida por completo también que se combine lo manual y lo intelectual lo físico y lo intelectual o sea ahí lo hizo yo también el carácter creativo de la enseñanza la combinación es decir que la enseñanza esté subordinada a necesidades y a circunstancias específicas de cada país métodos de enseñanza basados en la ciencia y el carácter permanente si la educación no se acaba nunca por eso está esa frase la educación comienza con la vida y no acaba sino con la muerte son las ideas que tiene Martí hay que decir si tengo que reconocer que tanto en la educación como en otros temas Martí es soñador él sueña él sueña una educación posible cuando yo cuando yo hago un balance de mi actividad como maestro y profesor en más de 30 años y recojo todas mis experiencias yo digo que ese modelo que Martí desea para su país y para el resto de los países latinoamericanos no está tan cercano y digamos que florece solamente de manera excepcional Martí concebía la educación como una mística es decir Martí es un místico de la educación y consideraba que el maestro era un misionero si cuando te pones a pensar cuántos maestros misioneros tuve en mi vida bueno creo que saldría muy poco no sé tú no no mira Martí fue maestro toda su vida y lo dice la frase o sea voy a ser maestro y lo fue o sea por donde quiera que él pasaba por sus relaciones humanas por su actitud política por sus escritos por sus versos cuando tú analizas toda la trayectoria Martí te encuentras en cada una de ellas al maestro en cada una de ellas coge un verso y te das cuenta que el verso tiene una enseñanza claro claro pudiéramos ver ahora algunas algunos aforismos de Martí que probablemente los televidentes conozcan un poco ¿no? y quizás pudiéramos comentar si tenemos tiempo un pueblo instruido será siempre fuerte y libre también él lo tiene ser culto es el único modo de ser libres es como una condición una condición no no una condición de manera absoluta ¿no? pero una condición necesaria es la instrucción es la cultura educación es preparar al hombre para la vida y después dice en la escuela se debe aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar escuelas no debería decirse sino talleres y la pluma debería manejarse en las escuelas por la tarde pero por la mañana la asada la asada es la combinación del estudio y combinado con la actividad manual y esta este otro farismo era a veces estaba en nuestras escuelas yo lo recuerdo en mi escuela primaria de Camagüey que estaba esta frase una escuela es una fragua de espíritus una fragua que te parece esa frase nada Martí que belleza comparar la labor de educación con una fragua donde se forja donde se forja el acero una fragua de espíritus porque esa es la única forma Emilio y amigos de Cubus Historia en que la educación te estimula a ser creativo o sea te hace creativo te hace artista te hace creador te hace poeta te hace humanista te hace ingeniero te hace médico y por supuesto te hace misionero claro claro que sí vamos a ver la segunda la segunda lámina de los aforismos porque creo que nada más que pusimos una sola o no la segunda lámina bueno el pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de sus sentimientos hay que ennoblecer las mentes y aquietar las almas instruir es funesto si no se enseña a la vez la sencillez la armonía y la espiritualidad del mundo y esta la educación es como un árbol se siembra una semilla y se abre en muchas ramas claro el crecimiento la creatividad todo ahí está todo en cada frase en cada aforismo hay toda una enseñanza vital y además como dice tu mística Martí no solamente es un gran maestro es maestro del misticismo de la realidad de la justicia y de la libertad ¿cuán diferente sería el mundo si los maestros y sus alumnos siguieran estas ideas de Martí en torno a la educación porque también uno tiene una misión de educador con los hijos en el seno del hogar en el seno de la familia y pudiéramos contribuir el mundo sería totalmente diferente tú me has recordado ahora que por supuesto no viene al caso pero bueno ya estoy en medio de la anécdota Gabriela Mistral la poetisa premio 9 que adoraba a Martí sin conocerlo y dijo Martí es una vida sin acabamiento y ahí lo dejo porque tú lo acabas de decir Martí se abre para todos sería un gran instrumento para la historia para el espíritu para la justicia y para la libertad porque su vida no ha acabado te dejo bueno nos quedan tres minutos bueno voy a consumir por lo menos uno de ellos para decir que a veces cuando uno lee la prensa o oye algún discurso de un político nos parece que solamente interesa presentar al Martí luchador por la independencia Martí el patriota Martí el anticolonialista y si fue eso pero Martí fue más fue más fue un escritor un escritor político como dice Cabrera Infante pero fue también el maestro y fue maestro fue pedagogo y a lo largo de su vida nos deja un sinnúmero de enseñanzas y de reflexiones que pudieran servirnos de mucho no solamente en la escuela sino fuera de la escuela Martí deja un legado y tú lo has dicho con un dominio admirable deja un legado de humanidad como maestro deja un legado de libertad como maestro y por supuesto es todo un mundo que se abre a la creación te dejo el minuto final para despedirnos y nada si queda posibilidad de hacer un resumen que yo creo que es casi imposible no es imposible bueno Martí hay una obra que podríamos decir que es una obra de enseñanza de educación dirigida a los niños que fue la edad de oro la obra de un maestro la obra de un pedagogo todos los componentes de ese libro están pensados para la educación de los niños para elevar la espiritualidad de los niños quiero terminar con esto rápido que es un minuto lo que nos queda libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía le está dirigiendo a los niños un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado esto los amigos de Cuba y su historia lamentablemente lamentablemente porque estamos terminando con el Martí el sueño de Martí era terminar educando niños ese fue su sueño como maestro lamentablemente no tenemos más tiempo le agradezco mucho al doctor Emilio Sánchez que nos haya ayudado que haya dirigido prácticamente este y ha compartido la figura de Martí como maestro como místico como un hombre que todavía como decía la Mistral no ha acabado nos despedimos gracias al doctor Emilio Sánchez y nos vemos amigos de Cuba y su historia el próximo domingo a las 4 y media de la tarde de la tarde son de tejadas del estierro y de subió 30 años de duro exilio esta